¡Buenas! Ya nos hemos puesto en marcha. Vamos a hacer el camino de la Bahía de la Huar. Esperemos no perdernos. Llevamos el GPS en marcha. Hemos parado... ¿Cómo sabe este vuelo? Viní Maurey. Y bueno, ahora tenemos que coger el camino del lavadero. El pueblecito es un pueblecito muy mono. El lavadero del pueblo. Muy bonito y muy bien conservado además. Hay que imaginarse a las mujeres aquí, ¿eh? Dale que te pego, ¿eh? Trabajo duro, sí. Con ese diría de los centros de la revolución. Seguro. Era como la antigua peluquería. Todos los cotillos del pueblo. Continuamos hacia abajo. Hemos llegado a la Fontgrosa. Que es esto de aquí. Han roto el cartel. Una pena. Y al lado de él, pues hay otro lavadero. Similar al que hemos visto antes. También muy bien conservado. Ahora volveremos a subir nuestros pasos. Volvemos por aquí el camino que está al fondo. Y giraremos a la derecha para comenzar la ruta. De verdad. Acabamos de pasar al río Girona. Que está ahí bajo. El cauce está completamente seco. En parte normal. En finales del verano. Estamos ahora a 23 de septiembre, si no recuerdo mal. Así que en parte es normal que esté tan seco. Tiendo en cuenta que en todo el verano apenas ha llovido. Y ahora estamos subiendo las escaleras. Después del río, continuando nuestra marcha. Cosa que ya podéis observar por la respiración entrecortada. Vamos a ver, para que veáis. Este es el cauce del río Girona. Hemos venido justo por ahí delante. Hemos bajado por ese tramo de escaleras. Y ahí arriba no se ve. Está el pueblo donde hemos dejado el coche. Andamos por el kilómetro 6,5 aproximadamente. Hemos hecho, por lo tanto, un poquito menos de la mitad. Y, como podéis observar, el terreno, además de accidentado, es muy seco. Dejaros el paisaje. Continuamos por un camino que antiguamente serían escaleras. Pero de las escaleras apenas queda nada. A mitad del recorrido hemos encontrado esta pequeña fuente. Con agua muy fresca. La verdad es que en medio del recorrido, hoy hace mucho calor, viene de categoría. Y ya está. Estamos en el kilómetro 9, aproximadamente. Después de la fuente, hemos bajado al barran del inferno. Que lo tenemos aquí abajo. Y estamos subiendo por la ladera de enfrente. Por un camino, como antes, muy reseco. Con una buena pendiente. Terreno muy árido. Pero, afortunadamente, como vamos encontrando estas pequeñas fuentes de cuando en cuando, se nos permite ir refrescándonos sin necesidad de agotar las reservas de agua. Estamos en Llovesdalt. Hemos subido por el sendero que se ve ahí al fondo. Ahí, en medio de la imagen. Venimos de allí. El barranco está justo en medio. No se ve ahora. El caminito va por aquí detrás. Y aquí tenemos un pozo que tiene agua. Pero que lo tiene bastante profundidad. Estará a unos 3 metros. Y el agua, pues, estancada. Imagino que en otra época del año estará más lleno. Aquí hay, pues, restos de antiguas construcciones. Y el camino continúa por aquí. Ahora bajaremos por este camino. A volver a bajar otra vez al barranco, a otra vertiente. Estamos a unos 3 kilómetros y medio de destino. Bueno, estamos ya llegando al final. Estamos aquí parados para que veáis, observéis las rocas. La montaña, la ladera. Fijaros qué estratos. Y además, cómo el sendero los atraviesa de parte a parte. Y esta zona de aquí, fijaros, cómo está todo cuarteado. Parecen ladrillos. Parece un muro. Estamos ya finalizando la ruta. Según el GPS, estamos llegando a la fondo Lobispe. Que debe estar muy cerca. Imagino que estará marcada de alguna manera. Queda un kilómetro para Benny Maurey. Efectivamente, a los 200 o 300 metros tenemos una zona, un comedor. Que debe ser la fondo Lobispe, que estaba marcada en el GPS. Esta es la carretera que llega al pueblo. Veis las casas ahí al fondo. Estamos ya muy cerquita. Y esto es una zona de descanso. Una serie de mesas. Y la fuente que debe estar aquí abajo. Ya hemos llegado al pueblo. Última etapa. El recorrido final. Vamos a consultar el GPS. Podéis observar. Trece kilómetros. Estamos a 300 metros del parking. Una media en movimiento de 3,9. Media total 3,2. Hemos salido a las 9 y media. Son las 2 menos cuarto. Y listo. Todo lo mismo.. Vamos a vacunarse.